Cinco clásicos sin perder, ya suma el Deportivo Zaprisa. La última vez que la Liga ganó un clásico fue el 5 a 0 en Tibás, y eso fue en este año. Fue mediante la fase regular del Clausura 2021 y con un marcador inolvidable. Aquel 0 por 5 a favor de Alajuelense en Tibás significó un tremendo golpe para la S, pero también significó la última vez que León tumbó a su acérrimo rival. Y es que desde entonces pasaron cinco clásicos y la Liga no pudo volver a vencer al Zaprisa. Desde ese 0 por 5, el semestre pasado se disputaron cinco citas. En semifinales del propio Clausura se dio un 4 por 3 para Zaprisa, mientras que en la vuelta un apretado 2 por 2. La Supercopa fue para el mismo Zaprisa con un amplio 4 por 1. Mientras tanto, en el presente apertura, nuevamente el monstruo ganó 4 por 2 en casa, para que en la segunda ronda se empatara 0 por 0 en Alajuela. Somos muy conscientes de que hay cosas a mejorar, de que las finales son mucho más complejas. Si a una semifinal es compleja, una final aún lo es más y una gran final aún lo es más. Entonces hay que seguir afinando, hay que seguir ajustando, tanto a nivel colectivo como individual. Esta vez se enfrentarán dos españoles, Iñaki Alonso y Albert Rudé, hombres que por el momento no tienen experiencia en clásicos entre sí. La última vez que se jugó un clásico, el técnico morado era Mauricio Wright. Para llegar con las mejores condiciones y lo mejor preparados a unas instancias que son... Si ya hoy hablábamos de que los detalles pueden marcarte algo, ahí tienes que estar súper atento desde el minuto 1 hasta el 95. Entonces estamos ya desde ahora recuperándonos y empezando a trabajar en esa dirección. Quien gane de esta serie avanzará a la gran final nacional ante Herediano. La llave comenzará el próximo jueves por la tarde.